Como cada lunes, estamos en nuestro bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet Katerin Larraguibel. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú, Sebastia? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Buen fin de semana de descanso. Qué bueno. Vamos a derribar hoy día algunos mitos sobre el huevo, porque mucha gente le tiene susto consumirlo, porque antiguamente se decía que subía mucho el colesterol. Entonces, sobre todo las personas de riesgo y que necesitan más huevos son las que menos consumen, que son los adultos mayores. Pero hay campañas precisamente para fomentar el consumo de huevo. Sí, se ha empezado a hacer un poquito porque se han descubierto muchas propiedades. Es un súper alimento el huevo y es barato y es fácil de preparar. Entonces tenemos muchas ventajas por las cuales consumirlo. Principalmente tenemos que tratar de sacar el mito, derribar el mito de que sube el colesterol. Independiente de que tiene grandes concentraciones de colesterol, no significa que suba, porque tiene otras sustancias como ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados que protegen del colesterol alto. Entonces, al contrario de lo que la gente piensa que sube el colesterol, al contrario, ayuda a bajarlo porque aumenta los ácidos grasos buenos. Ahora vamos a revisar gráficas más en detalle para saber más o menos las propiedades que el huevo contiene. Primera propiedad importante es que es muy alto en proteínas y es de muy alto valor biológico. ¿Qué significa eso? ¿A qué me refiero con esto? Que tiene todos los aminoácidos esenciales. De hecho, el huevo se usa como el patrón para comparar las proteínas. De los otros alimentos es como el gol estándar. Así tienen que ser todos los aminoácidos del huevo. ¿Qué son los aminoácidos? En general es la molécula básica que contienen las proteínas y ayudan en el fondo a la formación muscular y a un montón de cosas de nuestro organismo. Y además, las proteínas nos generan saciedad. La albúmina que tiene es de lenta absorción, que es la principal proteína del huevo, de la clara del huevo principalmente. Entonces, esa proteína hace que nosotros pasemos harto rato sin tanta sensación de hambre. Segunda cosa importante que contiene el huevo, tiene ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Estos ácidos grasos son los ácidos grasos buenos, que protegen al cerebro, que nos ayudan a mantenernos concentrados, que bajan un poquito los niveles de colesterol alto y a la larga nos protegen de la salud cardiovascular. Entonces, es un alimento o un superalimento para las personas que son propensas a tener algún riesgo cardiovascular. Obviamente, si consumimos yemas de huevo, que es la que contiene el colesterol en exceso, sí podríamos ir subiendo el colesterol. En exceso es comer más de dos yemas de huevo al día. Perfecto. ¿Ya? Grasa, de fácil digestión. En general, todos los nutrientes que contiene el huevo son de fácil digestión. Las proteínas, por ejemplo, en comparación a una carne, unos lácteos, etc., se digieren mucho más rápido y se digieren casi en su totalidad. ¿Ya? Y la grasa, lo mismo. Es de muy buena calidad y se digiere de buena forma. Contiene muchas vitaminas, pero principalmente están en la yema del huevo. La única vitamina que no contiene en grandes cantidades es la vitamina C. El resto tiene muchísimas ventajas. Y harto ácido fólico, ¿no? Ácido fólico y también tiene colina, que lo vamos a ver en otra, que tiene más o menos las mismas propiedades. Y la vitamina A, D y E también ayudan a proteger de la salud cardiovascular, a la visión, etc. Y contiene complejo B en grandes cantidades que también nos ayuda a mantenernos concentrados. Tiene algunos minerales como el hierro, el fósforo, el potasio, el zinc y el magnesio. Que son solamente, en realidad, por ejemplo, las personas que tienen anemia, etc. Y no les gusta consumir carne, es una buena alternativa como opción. Vamos a ver la siguiente gráfica donde aparecen un poquito más de propiedades. La yema del huevo contiene colina, como yo te decía. Y esta sustancia se encuentra en muy pocas partes, como en el hígado y en el huevo principalmente. Y la gracia a la colina es que se le ha descubierto muchas funciones, como un súper nutriente. ¿Por qué? Porque en realidad ayuda a proteger el cerebro ya que se desarrolla el cerebro. Por ejemplo, las embarazadas necesitan mayor cantidad de colina que una no embarazada. Y más o menos el requerimiento es entre 450 milígramos a 550 milígramos. Y si te das cuenta, el huevo, una yema tiene 300 milígramos. Casi todo lo que necesitamos. Entonces es súper importante tratar en el fondo de aumentar el consumo por este sentido. Además la colina tiene un factor protector cardiovascular. Porque baja la homocisteína, que tiene relación principalmente con enfermedades cardiovasculares. Igual que el ácido fólico, que es lo que yo te decía que se asemejaba. Tiene carotenoides, que son la luteína y la cesantina. Es súper importante. Existen cápsulas de omega 3 y de distintas cosas para la visión, que contienen estas mismas sustancias. Y esta la podemos encontrar de forma natural en nuestra yema del huevo, más barato incluso, y de mejor digestión y absorción. Ambos ayudan a formar la mácula del ojo y a evitar un poquito las cataratas. Entonces las personas que son propensas a eso, que tienen algún problema de diabetes, que tienen propenso el tema de la salud visual, es muy bueno consumir esta yema del huevo. No aporta purinas. Las personas que tienen gota pueden consumir este tipo de alimento, en cantidades grandes en general, porque son unas proteínas de buena digestión, como conversamos antes, y no aporta la temida purina que les acentúa un poquito su enfermedad. Calorías. Y aquí otra cosa muy importante para dietas muy bueno, porque tiene muy poquitas calorías. Un huevo tiene entre 70 y 80 calorías más o menos. Poco. Tiene poquitas calorías, y nosotros si nos vamos al detalle, esto que sale acá abajito del 17 y 63, depende si es yema o clara. La clara de huevo tiene 17 calorías y la yema 63 calorías más o menos. O sea, podríamos consumir mucho más clara de huevo solamente. Y sobre todo por un tema de grasa y colesterol, claras podríamos consumir todo lo que queramos en el transcurso del día, como reemplazo de muchas proteínas. Y la proteína está precisamente en la clara, no en la yema. En las dos, aquí tenemos. La proteína son 6,8 gramos, que no es poco, es como la mitad de un trozo de carne pequeño del porte de una mano. Bien. Y la clara son 3,8 gramos de proteína y la yema tiene 3. Pero proteína de muy buena calidad, vuelvo a insistir, es la mejor calidad de proteína que existe. Por ejemplo, yo consumo como 6 claras de huevo al día. ¿6 claras de huevo? Exacto, en distintas preparaciones y una sola yema al día. Pero en general eso me aporta hartas proteínas y de muy buena calidad sin tanta grasa. ¿Y se puede comer esto en el almuerzo, como una colación? Como una colación, en el desayuno, en la hora del té. En la noche es muy bueno porque como tiene esta absorción lenta, impide que entres en un estado de ayuno en la noche muy grande. La grasa se encuentra principalmente en la yema del huevo. La clara casi no tiene grasa, tiene cero punto algo. Nada. Entonces nada. O sea, si queremos en realidad hacer dieta y bajar el porcentaje de grasa, quizás es una muy buena opción. Y el colesterol aporta 213 miligramos de colesterol. Se dice, lo que se está tratando de hacer por un tema cardiovascular, que máximo deberíamos consumir al día 300 miligramos de colesterol. Pero sin embargo, este colesterol se han hecho estudios, independiente que tiene harto, si nosotros consumimos una yema de huevo al día, no afecta en nada a la salud cardiovascular. Y eso es importante que quede claro. Otra cosa importante es de fácil preparación y bajo costo, un huevo diario, como yo te decía. Y hay que mantenerlo refrigerado y lavar. Por mucho que sea de supermercado, es importante mantener esa costumbre. Porque habitualmente igual viene con algunas plumas, etc. Sí, eso te iba a preguntar, había una discusión, yo recuerdo haber visto artículos y debates sobre si había que refrigerar o no los huevos. ¿Es conveniente refrigerar? Idealmente hay que refrigerar los huevos, ya independiente que la cáscara es un protector súper importante, muy difícil de encontrar en otros alimentos. Pero sin embargo, se recomienda refrigerar igual y lavarlo un poquito antes de partirlo, etc. Aunque no lo vamos a tratar por contaminación cruzada principalmente. Entonces, como resumen, a consumir huevo, porque el huevo es bueno y tiene sustancias que no están en otros alimentos. Entonces hay que tratar en el fondo de consumirlo lo más que podamos. Una yema de huevo al día, claro, podríamos consumir muchas más. Y sí, sobre todo para los ancianos, para las embarazadas y para los deportistas. Entonces son como el grupo objetivo más importante para consumir huevo. Perfecto. Gracias, Cati, por haber venido hoy día. Muchas gracias a ti. Buenas semanas. Chao. Chao.